¿Qué pasa con la Fiscalía? Que fue hallada la camioneta del escribano a orillas, no tan orillas, pero un poco a poca distancia del lago de la estación. La policía tomó intervención, como es lo que suele ocurrir, el departamento de criminalística es la labor de ellos, en ese momento ellos hicieron su procedimiento, pero era la camioneta y el teléfono lo que fue encontrado. Entonces, por la hora, por lo que era la noche, el lago no tenía luz, quedaron personas en la mica, en espera que amanezca o en espera que en la noche flote el cadáver, pensando en que podía estar ahí porque realmente no teníamos datos, era una simple presunción de que podía estar en el lago. Y bueno, así al amanecer del día 25, temprano creo que fue así como, ya después de haber amanecido, casi las 7 de la mañana me avisaron, de que sí encontraron el cadáver del escribano. Es un poco para rememorar ese triste día que creo que todas las familias de nuestra ciudad recordó, así como incluso en mi familia estuvimos recordando que fue un momento muy preocupante para todos, muy penoso porque todos le conocemos al escribano en esta ciudad. Y entonces justo, como les digo a mi familia, ¿te acordás del año pasado? Pobre familia, así estábamos recordando. Bueno, y a partir de ahí creo que la audiencia ya recuerda, se hizo el levantamiento de cadáver, la autopsia, cuyo resultado tardó muchísimo, muchísimo digo porque realmente fueron casi 8 meses después que recibió, la fiscalía, a la audiencia también le conté los motivos, no estaban mis manos, estaba en manos de los médicos, la pericia informática, tenemos el extracto del contenido del celular que fue hallado en la camioneta, como saben, el teléfono tiene demasiada información, la fiscalía comenzó, comencé personalmente a analizar, tiene el extracto de mensajes comunes, mensajes de WhatsApp, y bueno, haciendo un recorrido lento, pero un recorrido que tiene que ser detallado, y desde el último contacto que él haya tenido antes de ser encontrada su camioneta, o sea que es del 24 a las 23 horas para abajo, que estoy mirando, leyendo, a ver si hay datos que nos puedan brindar una información a lo que queremos, a lo que pretende la fiscalía, permiso, a lo que pretende la investigación, que es encontrar con el autor del homicidio del escribano, porque hoy sabemos que fue un homicidio doloso la causa de su muerte, y entonces hoy lo que le queda a la fiscalía es encontrar quien fue el autor, y entonces hacemos así, desde el 23, el 24 a las 23 y 40 para abajo las llamadas, que pudo haber hecho, que pudo haber recibido, que pudo haber atendido, y así, como saben, el contenido, un teléfono tiene demasiada información, pero estamos y revistamos. ¿Y se acuerda a partir de ahora? A partir de ahora, sí, a partir de ahora estoy esperando un informe de la pericia informática, que se hizo, que le pedí al mismo informático que hizo el extracto del contenido del teléfono, está haciendo el cruce de llamadas y las antenas que se utilizó con el reporte que nos envió Tigo, del teléfono del doctor, sí, del escribano. Tenemos todo eso en el documento que nos envió Tigo, y entonces ellos deben hacer la frecuencia, la antena, sabemos que cualquier llamada que se atiende, ya la antena puede ser posible de detectar qué antena fue la que se activó, o entonces al menos conocer el área en el que estuvo. No olvidemos que él estuvo desaparecido desde el mediodía aproximadamente, creo que así como 11.30, dijo la familia, y fue hallado a las 23.40 horas. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Todavía no sabe realmente, en la fiscalía no sabemos, pedimos las cámaras, la cámara más visible, la cámara que nos fue más útil fue la que mejor vimos es la de Comesipar, pero en ningún momento se le vio pasar por ahí. ¿Quién lo causó? No sabemos. ¿Sí? Este informe que mencionabas de la red informática, ¿en cuánto tiempo más o menos se tendría? Y eso no se pudo precisar. Es decir, realmente no puedo, en otras ocasiones di un lapso de tiempo, no cumplió el informático, y ese no cumplir no es tampoco voluntad, sino es voluntad suya, sino es recarga de trabajo. Terminó la extracción de los datos y presentó al juzgado que fue en septiembre de este año, y después ya le comencé a apurar por lo que me falta, le dije, y me dice, doctora, me vas a esperar porque ahora hay otras cosas. Una vez más recuerdo que no hay muchos peritos informáticos en el laboratorio forense, y los pocos que están, están para todo el país. Creo que en otras ocasiones también ya les conté eso. Cuesta un poco comprender, pero esa es la realidad de la fiscalía.